Bien, en esta ocasión vamos a aprender cómo crear un usuario en Dolibar. Este es un CMS indicado para lo que viene siendo la factura y la contabilidad de nuestra empresa. Y le doy aquí a conexión. Antes de nada debemos darle aquí a módulos. Y vamos a activar este usuario. Usuarios y grupos. Y lo que nosotros veamos necesario para nuestro negocio. En mi caso he activado estos por si a alguien le interesa. Vamos a aquí, usuarios y grupos. Y aquí podemos darle aquí a nuevo usuario. Y ponemos nuestro nuevo usuario. Y aquí se nos generará una contraseña. También podríamos, estando aquí, darle aquí a un usuario. Y le doy a modificar. Puedo cambiarle desde aquí la contraseña. ¡Gracias! ¡Gracias!